Y aquí estamos dispuestos a empezar en esta humilde retransmisión dentro del canal de retransmisiones del Vigo Rugby Club en Youtube en el que ya sabéis, darle like y suscribiros y continuamos, vamos a darle ya el tiempo en cuanto el árbitro ordene el inicio y ahí vamos Vamos ahí, primer rack de este partido Getsho, Vigo Rugby Ganado por Getsho, que sale con patada La recepción de Vigo, parece ser, ¿no? Hay un rack, lo limpia Vigo, es para Vigo Gracias para Vigo, Carlos de Carnaz, partiendo de medio en el medio, ante la ausencia de Ciquiel Toca Maca, con todo Abre el nuevo de cabo Balón para Ciquito La recepción, que va a limpiar Y el Carlos ordenando la jugada Muy bien la mano Parece que no es con el ala Hay superioridad Carga, ahí va Vamos a cambiar el sentido del juego, se ha roto el campo en ese lado El buen bloque de pecho, que está haciendo pecho Que hace retroceder a los miembros Getsho Que se está metiendo hacia atrás a Vigo Carga, ahí Maca, proceso de balón Vamos a buscar, balón para Sebas Lleva Lleva Y Mele con introducción para Getsho Veremos cómo se presenta esta Mele Ha salido bastante fuertes los vascos Con una muy buena presión defensiva Que ha metido en su propia 22 a Vigo En este primer tramo del encuentro Bueno, vamos a ir a Mele Hay que empezar a empujar Antes de tiempo Eso no puede ser Repite la Mele Poniendo orden del árbitro las primeras líneas Explicando muy bien qué es lo que quieren este tipo de contactos Y vamos de nuevo con la fase de conquista Vemos detrás de la Mele a nuestro fotógrafo Rogelio Un saludo Ahí está preparado para captar todo lo que el ojo no ve Parece que se hunde la Mele otra vez Un de Vigo la Mele, golpe a favor de Betcho Y retroceden 10 metros Y se ponen ya casi en línea de 10 Pero se repite Pide Mele en nuevo, pide Mele en nuevo hecho Parece que está dominando bastante en esta primera agrupación Como siempre saludamos a todos los que estáis ahí Ahora toda la pantalla La Mirla Mele En especial a todos los que nos veis desde tierras lejanas Un saludo a Argentina Y a todos los que desde allí nos seguís Es un placer poder estar aquí con todos vosotros Y esperemos que disfrutéis de la retransmisión Con toda nuestra humildad Con toda nuestra modestia Llevamos ya casi dos minutos intentando formar esa Mele Que está un 10 de Vigo Un 1 ¿Veis? 1 ¡A un 1 ¡A un 2 ¡A un 2 2 2 2 Get 2 Un 2 Javier 1 Y consigue Vigo el balón que saca con una patada para afuera y nos damos a la touch Line Out para los argentinos Como siempre y en las pequeñas dificultades de transmisión que tenemos con conexiones wifi tenosas que tenemos aquí en estas instalaciones pedimos disculpas y desde nuestra modestia como siempre intentamos hacerlo lo mejor posible Vamos al Line Out Salió jugando de patada rico, vamos allá FACU, baja muy bien ese balón nuestro San Juaninho FACU Se forma mol El mol me parece que un poquito atoco Cuidado, sigue vivo avanzando De hecho retrocedo e intenta pagar el mol Vemos que ya se están perdiendo en más de 22 Pero parece que empieza algo en alto Nuestra policiada de hoy Y parece que nos vamos a la melee Continuamos cuando llegamos los 6 minutos de partido Sigue sin asegurarse el marcador Balón para derecho Sale jugando de la melee Vuelta a caje Bueno pues continuamos con la retransmisión Muchos problemas hoy, lo sentimos Vale, continuamos con el partido Ahí tenemos a Diego avanzando de nuevo en el mol Así que ya se ha planado el avance Y el otro empieza a contar uno Vamos, pues seguimos, seguimos, seguimos Continúa vivo Vamos a ver lo que ha pasado ahora Nos vamos a la melee otra vez Que parece que durante todo el tiempo que llegamos El partido está siendo complicada Esa formación El árbitro no me gusta Lo voy a poner otra vez a formar Poniendo ahora en esas primeras líneas Por parte de Vigo es el primer ritmo de San Emilio Tito y Agus Para Ghecho, esa malaria avanza Por parte de Ghecho Sigue avanzando Ghecho por el balón Entre los pies El balón acaba de salir ahora Le sigue en deligo arriba Lo emplazaje Bien parado Tiene gente hacia este lado izquierdo de la ciencia de Vigo Se abre derecho jugando de patada Recibe Carlos Se le avanza nuevamente Y va a presionar Vuelta fácil La recepción ahí Muy bien presionado por el Javier Obrillés Y ahí, cuidado Le da muy poquita Golpe Y va a llamar a los capitanes Va a decir que tranquilidad Y que se ponga un poco de orden Y dejen las tensiones para otro momento Hablando con Tito Capitán de Vigo Llaman a capitán de Ghecho Bueno, pues Vigo no pide palos Vigo se la va a jugar a Tuch Ahí va Saca a Facu Cuidado que el balón no salió Lo recupera Vigo otra vez Tenemos fuera de juego De los jugadores de Ghecho Balón nuevamente para Vigo El jugador Fernández Jugando y de diez Con el balón en los pies Echa el balón fuera Y nos vamos Al line-out para Vigo A nada De ese ensayo Que puede tener Vigo Si consigue ganar esta Tuch Siciéndose ya muy cerquita De la línea En el ensayo de Ghecho La va a buscar Vigo ahí Vigo que normalmente Tiene un juego bastante poderoso En la Tuch Donde carga bastante Sobre Facundo Muñoz Vamos ahí Facu la bala Muy bien Parece que se cae el balón Hay un Rack Que pita algo el árbitro Melé A volarme para Ghecho Sí Capitado adelantado Y ese balón que después de la Tuch Cae para adelante La melé para Ghecho Es una melé muy importante para Vigo También para Ghecho Podiendo salir De esa curón Que tienen ahí Seguimos con problemas En la formación El árbitro Esa melé que avanza Tiene ganando metros Los vascos Parece que hay Y el árbitro Que ha pillado golpe Golpe a favor de Vigo Golpe a favor de Vigo Que puede ser favorable Muy favorable a Vigo Buscará cargar ahí Y no Pasada otra vez fuera Y vamos al saque de lateral A favor de Vigo Momentos interesantes estos Momentos de tensión Con Vigo acercándose A la línea de ensayo De Ghecho Y buscando salir con puntos De esta Su primera inclusión En la 22 Visitante La baja Facu Muy bien Se monta el gol Se monta el gol El gol empieza a avanzar Empieza a avanzar Porque ya que estamos dentro Ganar el suelo Y el ensayo de Vigo El ensayo de Vigo El ensayo de Vigo Que ha entrado el gol Hasta la zona de marca Visitante Inaugura ya en el marcador El equipo local Con este primer ensayo Que pone el 5-0 En el marcador Veremos si consiguen Anotar Esos dos puntitos De patada Vamos con Mao Patrocinador oficial Del Vigo Rugby En esta nueva temporada Concentración ahora Para la patada Vamos a ver La transformación Será Facu Fernández Recién de llegado De Chabanay Vamos a buscar la patada Y es Buena Entró la patada Ahora la pasó Paco Fernández Y nos vamos con el 7-0 en el marcador Vigo se adelanta Después de haber salido Con ensayo De esta Su primera incursión Prácticamente Ya no solo En el campo contrario Sino en la zona de 22 Sacará Ghecho Del centro del campo Abierto Y arriba Y tenemos Y tenemos Ha quitado el ámbito Ahora lo ha adelantado Nos vamos a la melé Nos vamos a la melé Y será Ghecho que introduzca Bueno pues ha sorprendido En estos momentos En estos momentos Iniciales Vigo Que se adelantó En el marcador Vamos a ver Cómo responde el líder Vamos a ver Cómo responde Ghecho Está muy deformada Incluso el medio Medio visitante Esa melé Que avanza Cuidado Esa zona Estaba bastante amarrada Y es complicado El agarre Sale el nuevo jugando La deja atrás Cuidado Se carga Y tenemos Ensayo Ensayo De Ghecho Que encontró Ese hueco Y la respuesta Contundente En el líder Ha sido rápida E inmediata 7-5 Con una patada De transformación Bastante centrada Que no debería presentar Mayor complicación Para el pateador Visitante Y bueno Pues ha respondido De manera muy efectiva Ghecho De manera clara Contundente Y rápida Una patada Muy fácil Que consigue Transformada Para poner El empate En el marcador En estos momentos Un ensayo Para cada equipo Con sendas transformaciones Nos vemos A ver 7-7 En el marcador Minuto ya 17 de partido Aproximándonos Al ecuador De esta primera mitad Vigo Que está aguantando En estos momentos Aguantado bien El partido Frente a un líder Muy duro Muy potente Y cuya contundencia Acaba de demostrar Vemos ese placaje Duro Que hay por parte De Vigo Bien cargada De ese placaje Doble Por parte De los ingreses Muy buena La presión De la patada 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 Recibe Vigo Parece que va El balón Que de Vigo Arzabero Que vuelve a Meter esa patada Muy profunda Pero muy bien La presión Otra vez Muy buena presión Por parte De la patada Se rijo Muy bien De la patada Abriendo ahí De ese balón Cuidado con Ese problema De manos Ahí Presiona muy bien Adolfo Rodríguez De la patada Los muy buenos Placajes Estamos viendo Por parte De Vigo Primera parte Donde Ya entramos En un minuto Diez y ocho Buen día Está respondiendo Muy bien La presión De Vigo Que acaricia Un buen día De rugby Una de las facetas Que más han trabajado Y que más han mejorado Desde la llegada De Pablo Cabrera Y que más han mejorado Y que más han mejorado Que consigue coger Vigo Pero nos vamos A la ventaja De la dios A la ventaja De la dios Estaba jugando Ventaja La mano para el derecho Un buen día Aquí en Galicia Aquí en Galicia Después de los grandes temporales Y que más han empezado Según pasen los minutos Ahí va No con ligeros problemas De hecho El parón para el derecho El parón para el derecho El parón para el derecho Abre bien el balón Pero carga muy bien Vigo Ahora te ha caído Un poco de hecho Otra vez Cuidado La defensa muy buena Que está bien Vigo Muy intenso Vigo en defensa Y Un golpe Golpe Señalado Salviu Calvo Se tiró Y el parón para el derecho Digo que al derecho Quede 10 metros El M.L. con el balón en sus manos Vamos a ver que decide Ahí tenemos lo típico y habitual No lo ven ustedes Pero un balón redondo Que acaba de entrar en el campo El partido de fútbol aquí al lado Y juegan al line-out Nos vamos al saque del switch Prácticamente en la línea del 5 Vigo Un derecho separado para cargar Viremos Estatuch Llegada para Vigo Llegada para Vigo Consigue Vigo Pierde Recupera a Vigo Descargar Una patada Un buen placaje doble Como estamos viendo Muy bien cargada Muy bien presionada por Vigo El balón sigue en poder derecho Parece que el equipo vasco Retrocede Por esa gran adversidad Que está teniendo Vigo En la defensa El equipo amarillo y negro Está cargando hoy de delanteros En esa zona De entrada del campo Muy bien barrada Ahora abre la mano El balón que va hacia afuera Viene presionado por Vigo Igualmente Están montadas en línea defensiva Bueno pues Vigo está respondiendo Bien en defensa Frente a este Líder de la liga Líder de la liga Líder destacado Líder merecido Y lleva ya 18 partidos ganados Seguidos Encantado Cuidado Cuidado esa patada profunda Llega ya presionada por el octavo El balón Adelantado Adelantado De derecho Uff Pues se salvó Vigo La tuvo ahí derecho Una muy buena decisión En esa patadita Llegó El ala muy rápido Pero Se le escapó Se le escapó El balón de las manos En el último instante Un balón que está Muy complicado de controlar En el día de hoy Y Nuestro cámara nos pide Un poco de habitualamiento Gasolina Gasolina para continuar La retransmisión Nos vamos a la melé Al mismo ritmo Que abrimos La lata En este caso De Mau Ha tenido patrocinador De Vigo Rugby Carlos de Cabo Y su posición De medio melé Espectacular El mérito De ese chico Ahí va la producción Persona muy bien hecho De Vigo Cuidado Esa patada Bueno Seguimos a sacarla Como pudieron Pero Vamos a la touch Prácticamente En 22 Pero muy cercana Muy cercana Y Sacará Ghecho Digo que ha Salido ahí Como ha podido Porque esa melé De los vascos El equipo amarillo Que avanzaba Rauda Impresionaba De manera espectacular Y bueno Muchos problemas para hoy Ahí vamos Saque el line out A profundo Está muy bien Vigo La recibe marca Carga marca Con guardar De nada De parte de Vigo Bien protegido Tenemos un jugador De Vigo tirado Se levanta Pero un partido Muy duro El que estamos Discutando hoy Si Agantar unos metros Vigo Moviendo la mano Se apoya Cabo Está ahí Se va a estar Vigo Segunda Tenemos ahora Problema Con un jugador De Ghecho Cabo Partido Totalmente Disfrutado Por ambos Equipos Defensas Espectaculares Muy buenos Placajes Muy buenas Cargas Muy buena Presión Defensiva Estamos Disfrutando De un partido Muy 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 reñido Hasta el actual momento Estamos ya En el minuto 25 de partido Se recupera El jugador Visicante Choque de manos Entre ambos Y continuamos En el árbitro Melé Introducción Para los vigueses Un caleido Universidad De Vigo Que está Bueno pues Respondiendo Bastante bien Con una gran Intensidad Defensiva No muchas opciones En ataque Pero bueno La que ha tenido La aprovechando Volvemos a dar Las gracias A aquellos que nos Están viendo Desde el otro lado Del charco También muchas gracias A todos aquellos Aficionados Que vinieron aquí Hoy Para animar al Vigo En este partido Complicado La maca con el balón Carga Siempre duro En el contacto Maca Para el maca Patafu El maca Quintió muy bien Emilio ahí Ahora en medio El balón A la mano Cargo Rodríguez Carga muy bien Cero Y ponemos ahí Apejado El golpe anterior El árbitro Se va a señalar El golpe anterior Padón a favor de Vigo Bueno pues Rompió muy bien Ahí la línea Vigo En ese momento Un buen juego de manos Una buena combinación Un corto La patada Va profunda Y sale Touch Nos vamos a la touch Más o menos Muita de campo contrario Para Vigo Vamos a Tito ya Con el balón Con las manos Vamos a buscar La touch Que hasta estos momentos Bueno pues Vigo Está funcionando bien La propia Está presionando bien Las contrarias Va el balón largo Balón atrás Va en la chamaca Detenemos En aquella ruta De ninja Que no le gusta El árbitro En estos momentos Creo que ha tenido Saque parcial Va adelantado Más bien Nos vamos a la melee Otra vez Veremos si vuelve a ser Difícil de montar Esta melee Forma el scrum Balón para derecho Ahí está la carga Aguantó bien Aguantó bien Vigo Esta melee Está girando Ahí está Presiona bien Vigo Balón que da suelto Balón de Vigo Recupera Vigo Se le cae de la mano Pero Vitor lárbitro Nos vamos atrás Muy bien Muy bien presionado Por Vigo Aguantó bien firme Esta melee Volvemos a las Juan ¿Cómo lo ves Marcos? Estamos dando partido La verdad es que Vigo está presente en todo momento Tanto en defensa como en el ataque Y muy bien por su parte Un partido que se presenta muy difícil Nosotros estamos en el minuto 29 La verdad es que sí Que Vigo no le está perdiendo la cara Un partido Ante un líder muy duro Muy fuerte Y muy potente Ahí está la melee La lámpara Vigo Saca rápido Cuidado Mucha presión Muchos problemas Y sí O interrumpido Parece que se cayó el balón Fue adelantado de Vigo Y nos vamos otra vez al Scrum A Mele que formará Por introducción para el equipo amarillo y negro Diez minutos para llegar al descanso Diez minutos para unos buenos y merecidos choripanes Que pueden adquirir Y podrán disfrutar tranquilamente Junto con una buena cervecita En la carpa que hemos montado el efecto El balón que se va fuera Empieza a soplar fuerte el viento Seguimos con el empate en el marcador Minuto ya Casi 31 de partido Y nos vamos nuevamente A la touch Sacará Tito Que está limpiando el balón Se acerca Bueno, parece que está bien trabajada La partícula A nuestro fútbol Gana de nuevo Vigo Tremendo fárro Porque no lo está bien envolvido No, no No inicialmente Después se separó Pero sigue avanzando Vigo Muy bien bajados Esa touch Por parte de nuestro Sanfamino Facu Facu Muñoz Sigue insistiendo por el lado derecho del ataque Pasada profunda Presión a Vigo Viene el placaje Prácticamente la nieve en medio campo Balón atrás derecho Juega en estos momentos Quita el árbitro Vuelta a fuego al derecho Por lanzarse sobre el placado Pues sacaron la patada de Getsu Que la lanza muy profunda Muy buena patada Nos vamos a la veintidós Line-out favorable Al equipo de Getsu Tiene como un fuerte viento que levanta hasta la publicidad Se monta la touch Se monta la touch El... Que la gana Getsu 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 Monta el gol Monta el gol Se mete ya Viene el 5 Y el 5 abre el balón a la mano Muy buena la presión Muy buena la presión ahora Recupera Vigo Nos vamos al golpe anterior Había ventaja Estaba que he hecho Cuanto ventaja Nos vamos al golpe anterior Bien decidido por Vigo Conciente de hasta el momento De la dificultad que hay Hasta el momento se ha montado Ligeramente superior A la media iglesa El pack de Getsu Quiere Ganar fuerte De ganar juntos A favor de los bastos Vamos allá Preparada la formación Hasta el agarre La entrada Golpe Mucha golpe Golpe a favor de Getsu Parece que se va a poner En su línea de ensayo Todo de forma incorrecta Vigo Sigue insistiendo en la melee Quiere seguir castigando A la delante de la Viguesa Vamos a buscar una zona del campo Donde el terreno esté Más compacto Bastante complicación Había en la zona anterior Con un terreno muy blandito Dificultaba enormemente los agarres Después de haber estado ya Prácticamente una semana entera Con esas lluvias Ahí nos vamos Justo a la altura del cartel Del grupo Godoy Maceira Patrocinador Del Vigo Rugby Club Vuelta para Getsu Vuelta para Getsu Entrando fuerte Consigue enfadarlo Vigo Cargan con el centro Ahora el balón Bien a la mano Cuidado el sostenuelo El sostenuelo Levanta Balón Caga en la mantera Realmente Parece que está retrocediendo Vigo está subiendo bien Está subiendo bien Muy bien subido por Vigo Ahí presión Otra vez Prode de delanteros Viene ese placer hacia abajo Pero carga muy muy duro Muy muy duro El jugador Asco Cuidado que se juegue El medio melee Están llamando a la puerta Vilma Está cerquita Se pica Bien frenado Ahora está dentro Y tenemos Casi casi Darnito está viendo el balón Van prácticamente dentro Defundiendo bien Vigo Lo que hay Lo que hay Taro la ritro Ensayo 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 de Ghecho Que jugó muy bien Esas fases seguidas De pick and go Y suma Su segundo ensayo Abre distancia En el marcador 7-12 Y buscará Una transformación Relativamente sencilla Minuto ya 37 Acercándonos Al descanso del partido Veremos si Consigue transformar De hecho Parece una matada Fácil Bastante de entrada Un problema Es el viento Que empieza a soplar Pueden ustedes comprobarlo Por las pancartas Que empiezan a estar Desconocadas Y el movimiento De las mismas Silencio para la patada A ver en que vuela Y es buena Es buena Pues nos vamos Al 7-14 En el marcador A punto de llegar Al descanso Dos ensayos a uno Con sentas transformaciones Para Ghecho Y yo olvido Que se está mostrando Duro en defensa Frente a un Ghecho Que por algo Es el líder 38-2 para el descanso Vuela el balón Presiona Vigo Baja Bien presionada la patada Vigo está subiendo muy bien En cada escuelas Está presionando bien Pero en frente Hay mucho equipo Ghecho sale de patada El balón llega A Venciona Al cabo Que hace un amago La deja traciada En marca Aguanta la balón Gando un par de metros Otra vez que viene Venga la pena Venga para Ghecho La disparadera Que sigue siendo Para Vigo Con un apoyo Sigue limpiada por Emilio Venga un paratito Muy bien la presionativa Bien derecho Bien cabroso No puede embargarlo Vaya al suelo Llega Macan a pollo Muy bien Bien limpiado Serrac Continúa cargando el cito Otra fase Tiene un H de las Como se dice aquí Y Golpe Golpe a favor del equipo Vivas Vemos que pide Nos vamos nuevamente A la central de avintollamiento A ver si conocen ustedes El sonido característico Que les mostramos Y continuamos Balón que sale en batalla profunda Dejo botar carnos La recibe Buscará otro balón Directamente fuera Balón que sale Un poquito antes de la línea En medio del campo Nos vamos a Satuch Que parece que esta vez es para Getsho Tuch para Getsho Estamos ya cumplidos el minuto 40 Recordamos ese tiempo Es un poco orientativo No sabemos si se paramos En algún momento Ahí está el uno Marcando la jugada A su talona La línea Getsho Preparándose La gana digo Muy bien Pacu Espectacular Parece que ese balón se suelta Se le va a entrar Maca por el cerrado Y volvemos a Latuch Señores Piso Nachete Villegas Prácticamente en medio campo Y nos vamos otra vez Unos metritos más adelante Al nuevo line out Vemos a Getsho Que estaba hablando Getsho con problemas en el line out En Latuch Estaba intentando corregir Las dificultades Nuevamente balón Para los vascos Vuelve el balón Bien bajada esta vez Bien abierto el balón Bien abierto el balón Recuperado Recupera vivo Cargando la gana de delantera Buscando apoyos en corto Balón a lo largo Maca recibe Cuidado con esa limpieza Falón continúa para Vigo Que ataca por el bala Buscando la línea Recibe Sebas A ver quién ha llegado De Chapanay Balón para Emilio Carlitos viene a limpiar Emilio Un saludo a todas esas 78 personas Que están en el directo Carga Maca Está cargando bien vivo Ahora en estos momentos No está consiguiendo Hacer muchos metros Está bajándose mucho Las cargas Vamos a limpiar Llega Sebas a la carga otra vez Balón al suelo Se abre Un al corto Bien ahora Encontraron un hueco en ese ala Balón al corto Otra más Adolfo Adolfo Rodríguez Y tenemos Ensayo de Vigo Muy bien enlazaron ahí Y atención Porque es el segundo ensayo De los vigueses Que se ponen A dos puntos A falta De buscar la transformación Cuando prácticamente ya El árbitro debe Tratar el tiempo de descanso Muy bien cargado por Vigo En esas zonas Muy bien abierto finalmente La línea Muy bien trenzados Esos pases en corto Llegando Con mucha profundidad A Zuru Y al final ya De esta Primera parte Que consigue anotar Vigo Nos vamos por la En la patada A buscar la transformación Para poner las tablas En el marcador Una patada muy difícil Viento en contra Pues muy bien Vigo Aguantando Mucho Mucho trabajo defensivo Y en las dos opciones Que ha tenido O en las dos Ha saldado con el Sire Vamos con la patada La buscará también Paco Fernández Desde Chapanay Señores parece que hay Dos balones en el campo Mucho viento en contra No lo notan ustedes Pero está reciendo ahora Se lece en el marcador Se lece en el campo Vuela la patada Y es No No entra No entra Y nos vamos al 3 Que receta el descanso En un partido Jugado Espectacularmente Con mucha fuerza Mucha defensa Y mucha dureza Por ambos equipos Señores En estos momentos Caleiro Caleiro Universidad de Vigo 12 Guecho Rugby Tardea 14 Descanso Recordemos que En el tiempo de descanso Tenemos a disposición De todas las personas Que están aquí En este campo Churipanes Estrellas Y agua En la carpa Gentileza Del Vigo Rugby Y patrocinados Por Mau Nos tomamos unos segundos De descanso Y volvemos En breve Palo aguanta El ralón vivo Que sigue ahí Parece que Va hacia atrás Emilio Palo ha adelantado Del Vigo Papi Un poquito tarde Bueno Como ya hemos dicho Tenemos aquí a Ana El jugador Al equipo Del Vigo Rugby Sus 10 Ana ¿En qué posición juegas? No hay posiciones No hay posiciones ¿En qué posición Te gusta más jugar? ¿Apertura? ¿Tienes que poder bajar De tu amigo Rugby? ¿De qué canto más? De los mayores Ven Carlos 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 Davila Que es el número 15 Zaguero Cuidado que ataca ahí Gersho Está entrando ya Llamando a la puerta Acercándose Llamando a la puerta Y hay Ensayo En el ensayo Del equipo vasco Que abre brecha En el marcador Nos vamos ya A un 12-19 A favor del líder De división de honor B Grupo A Un líder que buscará ahora Dos puntos más Con la transformación Y que parece que en tres minutos Ha salido bastante Fuerte Bastante duro Y Con la intención De demostrar Quien es el primer Clasificado Y quien manda En el marcador Esto te lo mandamos Adiós Siguiente Para la patada Marcador Están 12-19 A favor del derecho Y digo que tendrá que recuperar Terreno Tanto en el campo Como en el marcador Balón en el campo Para los vigueses Vuela 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 profundo Balón en el campo Balón en el campo Hoy en la recepción Hoy en la recepción Hoy en la mano Se ha adelantado Del equipo vasco El equipo amarillo y negro Y en estos momentos Nos vamos a la melé A la vigo Un poquito más Cerca de la línea de cinco Cerca de la línea de cinco Se dirá Carlos los de cabo A la gente no le gusta ese agarre No le gusta cómo estaba montándose ese scrum Marca el frente en el terreno Se preparan los jugadores para entrar Que sepan ustedes que marquitos Ya está de vuelta Pero no está hablando mucho Porque tiene un bocadillo en las manos Tiene la boca llena Y básicamente Tiene la boca ocupada El choripán es lo que tiene La descomada Acá aquí el balón Bien tratado Bien frenado por los Con los bajos Que salieron muy bien Ahí a la recepción También para Mauro La caja un poco alto Con la marca que aparece Realmente en este lado Vamos a entrar Que saca esa bola Vamos con el cerrado La búsqueda en medio Vele Una muy buena línea de defensa Que tiene Ghecho 3.7 De esta segunda parte Ghecho Ahí va el contrario De Ghecho Recupera El joven El joven El joven Maka robó muy bien Ese balón En esa combinación En la que pretendía salir Ghecho y después una vez que alcanza la velocidad con un cero, este guerrero Samoa no es imparable vamos a esa patada de Carlos para coge metros parece que los vascos van a salir a presionar bueno pues ambos equipos con tres ensayos dominan el marcador por dos puntos Getsho gracias a una transformación más que los vigueses hay cambios cambios en el equipo vasco entran dos jugadores de refresco no acierto a ver quiénes se practican vale que son el 8 y el 2 bueno pues el partido sigue tremendamente igualado disputado de poder a poder entre ambos equipos con un Vigo que estaba funcionando muy muy bien cuando ahora hay golca por el Vigo lo cazaron en el aire parece que Getsho se está poniendo muy nervioso el balón se va a ver el partido el balón se da para Vigo vemos a dos jugadores viguenses El Chapanay saca el balón de patada. Vamos a la Tucci. Fuera muy bien en la patada, muy profunda. Y nos vamos prácticamente a la línea de 22. Vemos a dos jugadores vingueses que están calentando. Parece que van a poder salir. Vamos a la Tucci. Tucci para Vigo. Recordemos que está mostrándose muy fuerte en esta fase del juego. Balón de la profundo. Lo gana Vigo. Levanta la maca. Aguanta bien el balón. Nos vamos a formar jugada. Los delanteros. Carlos buscará el cerrado. Encuentra la maca en el cerrado. Existe. Rejando jugadores. Vamos a la línea ahora. Cuidado con ese corte. Muy impresionado. Bien placado. Pero aún aguantó metros. Bien limpiado. Bien apoyado por sus compañeros. Vamos para Vigo. Y parece que... Estaba jugando en ventaja a Vigo. Vamos con ventaja. Estamos de equipos con tres ensayos. Muy cerquita los dos de la hora del cuarto. Y nos vamos a una tuch. Prácticamente a diez metros de ensayo. Tenemos aquí a Anitta sufriendo con los nervios. Y... Para evitarlos. Va a coger un chico. ¡Adiós! Pues así son las rectas misiones del Vigo Rubri. En familia. Y... Con amigos. Y pasándolo bien. Vamos allá con el line-out. Y muy bien. Y muy bien. Muy bien, Breo. Vamos allá con los nervios. A la puerta detrás. El árbitro ha pitado. Pues no sabemos. Nos vamos a la melé. A cinco metros. Perdió esta opción Vigo. Nos vamos a la melé. Balón para que cho. Una melé muy complicada. Estamos viendo en este partido. Veremos ahora la segunda parte. Si siguen esos problemitas. Pues sí, la van a ver. Pues sí, la van a ver. Pues sí, la van a ver. Sigue dos jugadores de Vigo entrenando. Parece que ahora tres. Hay tres jugadores de Vigo calentando. Preparados para seguir en cualquier momento. Sigue dos jugadores de Vigo entrenando. Por lo que no le gusta. Vamos a ver. Ahora la primera línea de Vigo. Vuelvo a marcar el punto equidistante entre ambas situaciones. Vigo. La melé que quiere ganar con torres. Prácticamente la línea de fijo. No me lo importante es eso. ¿Voy? Para los dos jugadores. Parece que mi tabú es de castigo. Al final la tensión ha jugado una pasada Vigo. Y el balón está de hecho. Va a sacar de patada. La patada es profunda. Y nos vamos prácticamente a unos 30 metros dentro del campo visitante. Vamos a ver el en-out. Balón profundo. Lo gana Vigo. Lo baja Emilio. Aguanta el balón como puede. Ahí está la Seba. Está jugando pasas rápidas Vigo. Ahí el gobernado de tres jugadores. Al final consigue bajar. Indisponer el balón. Maka que carga. Está situando con la posición de centro. Vigo está jugando ventaja. Volvemos. Vigo está jugando ventaja para Vigo. Vigo está jugando. Vigo está jugando. Está jugando. Está abierto explicándole. Está jugando ha hecho lo ocurrido. Echa la mano al bolsillo. Ahí es la tarjeta amarilla. Está aplicando la pilla del gancho. En nuestra tarjeta amarilla. Ahí estará dos minutos con un jugador menos. en el momento que puedo seguir cortando el partido el balón para Paco Fernández y las manos el balón los vamos a la tuts line out para nuestros amigos argentinos que nos están viendo desde el otro lado del Chaco con touch a favor de Vigo esta plantada de Paco Fernández desde Chapanay 50.000 50.000 0 azul verde que suma su cuarto ensayo y son 5 puntitos más para Vigo que suma su cuarto ensayo y bueno al cobrar ventaja en el marcador entonces aprovechamos el viento a favor para convertir estos dos puntitos pues ya en la primera jugada que disponía de superioridad numérica ha sacado gran ventaja en el marcador 22-19 en el marcador 3 puntos arriba para Vigo que buscará ampliarlos con la patada de Carlos una patada bastante similar a la anterior que no entró pero ahora mismo un poco viento hay fijando el balón para ti un saludo a todos aquellos que nos están mandando whatsapps en medio de la transmisión sí, sí aquí estamos pasándolo bien y disfrutando de lo que nos gusta silencio en el campo parece que sí que entra y son 2 puntitos más para Vigo que se adelanta por 24-19 creo que opinas del partido ¿te está gustando? sí está jugando bien Vigo está jugando bien Ghecho un partido muy bonito y muy disfrutado por ambos equipos ¿verdad? sí y aquí seguimos el balón que abona que vuela recibe Ghecho su 22 saca la patada profunda el balón sale lo recibe Nacho Villegas contra pie intenta avanzar ahí bien limpiado Serrac balón que se abre a la mano y ese balón atrás cuidado con esos problemas de manos ahí recordemos que el campo está muy complicado en marchar el balón nos está metiendo mucha presión de hecho y parece que se les está cayendo el balón a los jugadores de Ghechesis ese balón que estaba complicado de controlar se cayó hacia delante y me le para Ghecho nos vamos a ver nuestra cámara que pide que más hidratación más gasolina con Mau patrocinador de este equipo que volamos empieza a causar sus problemas en esta pequeña cabina vuelve a la puerta vuelve a la ventana vuelve a todo super vivo en esa melé sale jugando Ghecho y el árbitro pita ya en el minuto 62 de esta seguida golpe golpe a favor de Ghecho los amarillos y negros que están mostrándose muy duros en la fase de Scrum y los vascos que quieren seguir castigando la melé de Vigo busca un sitio en una zona del césped que esté más compactita para favorecer los agarres dos minutos ya 63 cinco puntitos arriba para Vigo el Ghecho que quiere reaccionar igual que antes de manera rápida eficaz y dura con el cerrado y ahora que trabajó a la señalada golpe habla con el capitán Migueles está picando un poquito esa primera que se me lee sigue habiendo problemas en esa melé tenemos que decidir Mica formamos otra vez la melé Ghecho que sigue castigando al Pac Ligués con el capitán con el capitán con el capitán con el capitán Amarilla, ¿no? Lo entendemos. Sí, o seguimos ahí. Muchos problemas que hay en este partido con la MEN. La MEN que está causando muchos problemas a vivo. Volvemos a dar saludos a estos compañeros que nos están viendo desde todos lados. Esos 117 personas. Doble cambio. Doble cambio en el equipo Vigués. Tiene que Andoni y a Santi Lemos. Andoni y Santi Lemos santan al terreno de juego. Andoni jugará en la primera. Intentará aguantar este empuje derecho y esta superioridad que empieza a demostrar la MEN por parte de los vascos. Y allá nos vamos. Minuto 65.15 para el final. Abróchense los cinturones que esto despega y no para. Seguimos con los problemas en la MEN. El árbitro no vea claro. La seguridad de los jugadores ante todo. Como bien nos indica Breos, son 15 minutos para el final. Más lo que nada darle. Pues volvemos ahí a la MEN interminable. Llevamos, no sé, casi 3 minutos de MEN. Formando los jugadores otra vez. Esta de agarre. Esta de empuje. El golpe a favor de Vigo. El golpe a favor de Vigo. Golte a favor de Vigo. Al final ha sacado muy buen resultado Vigo de este suplicio de melé que estábamos sufriendo. Y el balón que es para los locales. La tiene Paco Fernández desde Chapanay. Buscará la pasada profunda. Nuestro amigo Faco San Juaninho Muñoz que buscará agarrar otra vez esta touch. Se está mostrando muy, muy dominador tanto en la propia como en la ajena. Vemos que ya va a volver a agarrar la touch. Nuestro capitán. Tenemos el capitán con el balón en las manos. Buscará la saquera del dañado. Un momento importante. Balón vuela. Recibe Vigo. Hasta allí. El atento de mol que acabó. Algo lugar. Nada más formarlo. Balón otra vez para el balón. Pito Percuste. Que parece que van para atrás. Emilio lo limpió bien. La busca con Maka. En ese lugar va a dar un pase corto. El pobre corpito. Emilio te la abre. Vamos a la mano. Facu. Puede caer en superioridad. No hay. A ver atrás. Vendió muy bien Facu. Retiendo. Ahí de Carlos. Balón para Emilio. Recalón balón. Ventaja para Getsho. Y parece que estamos retrocediendo. Hemos perdido el balón. Y perdemos el balón. Pero la defensa que Getsho está consiguiendo. El objetivo. El que no avance Getsho. Vamos a ver la ventaja anterior. Vamos a la ventaja. Y nuevamente Mene. Vamos a ver este Strupp nuevamente. En la mitad del minuto 68. Veremos si no. Veremos justo a la altura del banquillo local. Si se ve más fácil. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Se ve más. Blanca. Cuatro, cuatro. Sigo. Venga de mucho. Mara balón. Salen el balón. Acá en nuestros metros. Consigue frenarlos. Tengo tiempo que la vela para cerrar ese hueco. Tengo que cerrar la tensabiliza. Vamos a ver. Vamos a ver. En este partido hay una muy buena defensa por parte de Vigo y también por parte de Getson. Con un minuto 69. Muy bueno. El balón cayó. Recupera. Golpe. Golpe a favor de Vigo que presionó muy bien. El balón se fue hacia delante y recupera el balón Vigo. Un minuto 70. Ya de partido. Quedan 10 minutos. Como indica el breo. En 10 minutos partimos. Nos vamos. A la touch. Dentro de la 22 vasca. A la altura de Kaleido, patrocinador principal del Vigo Rugby Club. Kaleido Ideas & Logistics. Y buscaremos, por parte de Vigo y Getson se buscará bajar ese balón. Y a ver si son capaces de montar nuevamente un ball en donde se están mostrando ligeramente superiores. Tito preparado para subir ese balón. Guarda profundo. Acheca el balón. 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 En el campo Vigo hacia atrás, Manuel Garres, sale el balón jugado ya, bueno, Atacel, un buen contacto por parte de Vigo, por apertura, Alcundo Fernández que mandó un contacto muy contundente, bueno Atacel, otro buen Atacel Vigués. Mucho llego desde el final que estamos con muchísimas fases. Un besito de Vigo, un besito de Vigo, muy buen besito de Vigo. Un besito de Vigo jugando en el delantero, dando el comer a sus gordos en esa zona. Saca el balón atrás y sale de patada. Aquí de Carlos, Alguero Vigués, busca un hueco, percute y un placado. Se avanzó varios metros. Algo que llega a Maka y Rala. Maka, que consigue avanzar. Alcun un apoyo rápido, llegó ya. Hasta la línea 22, pero me conmigo. Y recupera el balón derecho. Llega, Secho. Para dar un poquete a llegar los apoyos a Alenaka, a Tatafu, ahí, en esa percusión de Vigués. Y recupera el balón derecho. Y viene de la busca. Un pequeño intercambio de opiniones entre los jugadores. No hay mayor problema, todo arreglado. Ahora que topo en la orden. 4.9 la diferencia 5 puntos para el tiempo la diferencia la diferencia la diferencia la diferencia ¡Vamos, vamos! El tío Vigo en su pack, en su formación de delanteros, ayudan. Vierta introducir. Vierta introducir. Vamos para Vigo. Y aguantó muy bien Vigo. Aguantó muy bien Vigo ahí. Vamos a repetir otra vez. ¡Vamos! ¡Cualquier minuto! ¡Vamos, Vigo! Somos cada vez más en esta retransmisión directa. Ya somos 132. Tenemos un saludo a todos. Un saludo a todos. Cuando hay golpe, y es balón favorable a los amarillos y negros, tenemos al capitán Tito. Calona de Vigo en campo. Balón se pone en juego. Sube Vigo rápido. Agroche entre los cinturones, que nos metemos a los últimos 5 minutos de partido. Un plataje muy contundente que se puede llevar. Defensa riqueza que empieza a creérselo. Y está peleando a muerte. Y claro, ese chico tiene que ir al suelo. Muy bien esa presión de Vigo. Y bien ese balón. Balón por Vigo, recuperado. Y ahí. Golte. Y balón a favor de Vigo. Bien defendido por Vigo. A pesar del avance de Gepcho, consiguieron pararlo. Y el jugador vasco cometió infracción. Vuelve. Recuperamos el desculsado. Vuelve el jugador Vigues que estaba fuera. Y vuelve a recuperar los 15 en el campo. Poco tiempo del final, señores. Vigo a poco tiempo del final. Ya están igualados. Estamos 15 contra 15. Igualdad en el campo. Igualdad en el terreno de juego. Igualdad en las fuerzas. Quedarán apenas 5 minutos para el final. Y casi. Igualdad en el marcador. 5 puntitos arriba para Vigo. Frente al líder, el Gepcho. Que esta mañana visita a Aslagoas Marcuselli. Muy bonito día, la verdad. Después de... Una semana de lluvia. Una semana de lluvia. A qué sé. Breve. No, a menos algo. Ay, que rojo. Y antes de albido. Y antes de albido. Y antes de albido. Es que va un parido. Así sigue el campo muy fastidial. ¡Uh! Metía muy bien la presión ahí. Gepcho. Buen placaje de Vigo. Que lo había recuperado Gepcho en la MED. Placaje muy contundente del equipo vigués. Están subiendo y adelantando esa línea de presión. De manera excepcional en el día de hoy. ¡Viva! ¡Viva! Recordemos que es una de las gratas mejorías de Vigo en esta segunda fase. Golpe a favor de Gepcho. Golpe contra Vigo. Como decíamos, Vigo ha mejorado enormemente la defensa. Ha creído en sí mismo. Ha trabajado muy duro. Y está sacando muy, muy, muy buenos resultados y brutos de ello. ¡Viva! Balón al lateral pateado por Gepcho. Nos vamos ya al minuto setenta y ocho. Line out. Unos poquitos metros ya dentro del campo vigués. Sobrepasada la línea que marca la división de ambos campos. Vigo buscará rodar. Gepcho buscará consolidar un buen ataque. Sacando desde ti. Del lado. Recuperado por Vigo. Ventaja para Gepcho. Abande y duro. Gepcho muy embarrado. Un control muy, muy difícil. Y tendrá Gepcho posesión. Un minuto para el final. Tito al árbitro. Nos vamos a castigar nuevamente la violencia por parte de Gepcho. Por el interminable. El público que empieza a apoyar Con gritos Conscientes y empezando a creer En las posibilidades De Vigo en este partido La que los propios jugadores han hecho Creer Que es posible Derrotar al líder Por lo menos intentarlo Golpe Golpe a favor de Gensho Que saca rápido La gacha es muy contundente Vuelve a colocarse defensivamente Vigo Vemos que cada vez se acerca aún más Casi ya en 22 Sigue muy bien la defensa de Vigo Que hace más difícil La Vecho Sigue arriba Otra vez golpe Vuelve a favor de los tipos vasco Vuelve a entreseguir 10 metros Vigo defendiendo con todas sus fuerzas Conscientes de que este es el balón importante de este partido Prácticamente tiempo cumplido Entramos ya a falta de Vamos a la melea otra vez De tiempo comercial De hecho Sabiendo perfectamente Que Vigo está Muy flojo en esta melea Y el campo les ayuda mucho Esa formación Esa formación Concultada En escasos segundos de final Se podría decir Vigo está en la melea otra vez Vigo está en la melea otra vez Tres golpes seguidos Un jugador en el suelo Vigués Que parece que se levanta Sufriendo mucho en esta última melea Amarilla Para el jugador local Y el Sandoni Nuestro amigo Adonis El Adonis de Vigo Que saldrá por tarjeta amarilla 10 minutos Se queda con uno de menos Vigo Para aguantar En este momento Que son todos conscientes De que es la jugada Y el balón importante La última jugada Señala Mele Quiere castigar nuevamente La Mele Guecho Consciente de que El jugador expulsado Es en primera línea Y por lo tanto Se quedarán en inferioridad A los jugadores Que forman fuera del pack De delanteros Vamos a Guecho Entre el señor Balón Al árbitro Como no No le gusta No quiere una buena formación Al árbitro No quiere Que haya ningún tipo De infracciones Ni peligro Ni peligro Para la seguridad De los jugadores Ahí está Minuto 83 ya Ganada del final Podría ser este Último balón Si se incluye En la botella Buena defensa Que tiene que ser Vida No está en la botella Si tiene que ser partido Avanza la Mele A favor de Guecho A favor de Guecho Que avanza No lo esperan Todavía no se hace un melón No se hace partido 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 Ya que hay Volvemos atrás Algo que no le gusta Tampoco Lo golpe No me leí Todo el partido Llevamos con dificultades En esta formación Muy dificultosa Aparte el campo No ayuda nada Hay que volver a formar Muchos nervios Muchos nervios Muchos nervios Hay que calmar Mucha tensión Tanto para los locales Tanto para los visitantes Esa me lee El balón sale Muy bien Para Caceros Rigueces Gran defensa Hay que seguir intentándolo De hecho hay que seguir intentándolo Hasta el final Abre el balón Carga el delantero Bien atrasado Con el plato de Emilio Arriba Sigue insistiendo De hecho Están en ventaja Están en ventaja Estamos en la manchaza A favor de los vascos Y para el pelo de Emilio Y para el pará De demó El shoulder Nos vemos Y para el pará Vamos Pico Vamos Pico ¡Vamos Pico! Pues señores, mucha, mucha, mucha tensión, el partido inacabable, el partido interminable, partido disputado y partido de infarto, de sufrimiento y de nervios. Nueva Mele para Ghecho, con tiempo ya seguramente cumplido, el tercer golpe, golpes ocasionales por Vigo, el juego continúa. Mele para Ghecho, aguanta bien la Mele Vigheza en esta ocasión. Y el golpe, golpe a favor de Vigo, con lo cual el partido finaliza y la victoria cae del lado de Vighez. Vigo recupera su condición de mata gigante, Vigo lo ha logrado y Vigo se lleva el partido por un 24-19, con el que en principio nada con nadie contaba. Cuando no hay nada que perder, este equipo juega como saben. Muy buen partido, muy buen partido disputado por ambos equipos, partidazo intenso, partidazo duro, partidazo de ambos conjuntos. Enhorabuena a Ghecho por el espectáculo, enhorabuena a Vigo por la victoria y desde luego, grandes ambos equipos, grandes ambos conjuntos. Mañanas así, son las que hacen del rugby un deporte espectacular. ¿Verdad, Abreo? Sí. Muy bien, ¿verdad, Marcos? Obviamente. ¿Algo más que decir, Marcos? Muy sufrido este partido. Mucho sufrimiento. Carlos, mucho sufrimiento para Vigo y un gran espectáculo el que vivimos hoy en Las Lagoas. Un saludo gracias a todos los que nos estáis oyendo, a todos los aficionados de Ghecho Rugby Taldea en el País Vasco, a todos los aficionados de Cali de Universidad de Vigo Rugby, desde el otro lado del charco, desde Vigo y desde allá donde nos estéis escuchando. Muchas gracias, cortamos la retransmisión y nos vemos en la próxima. Un saludo. ¡Vámonos!